Hola, Sid Roth aquí con Kenan Bridges. Kenan, la palabra de Dios funciona en tu familia. Funciona cuando se la enseñas a otras personas en tu congregación. Sí. Dime, cuando lees una promesa que Jesús hizo, que si le hablas a una montaña, la montaña se moverá. Sé que literalmente crees eso. ¿Has movido alguna montaña? Sí, claro que sí, he movido varias montañas en nombre de Jesús, pero una que en realidad viene a mi mente es mi hijo. Cuando era muy joven, mi hijo Isaac es mi hijo más joven. Me gusta el nombre. Estoy seguro que sí, Sid. Él fue el último en nacer y nació con una hernia en su ombligo que en realidad era grande, era muy grande. Y mi esposa y yo estuvimos meditando en Marcos 11-23, donde Jesús dijo, Si tú mueves la montaña, si le hablas a la montaña y no dudas en tu corazón, pero crees que lo que dices pasará, tendrás lo que digas. Y tomé la palabra de Dios y dije, bueno Dios, no queremos esta hernia en el ombligo, así que voy a hablarle. Y comenzamos a hablarle y dijimos, hernia baja en el nombre de Jesús. Y en cuatro horas se encogió. ¿Tú y tu esposa lo vieron? La vimos encogerse literalmente. ¿Qué le hizo esto a tu fe? Eso encendió mi fe. La encendió porque necesitamos saber que las promesas de Dios funcionan. Y cuando vemos que algo pasa, refuerza la fe. Pero deja decir esto. Hay una jovencita ahora mismo. Tu nombre es Daniela. Daniela. Tú has lidiado con una enfermedad autoinmune. Y Dios quiere que sepas que puedes hablarle a la montaña de la enfermedad autoinmune. Y deberá obedecer tu voz. No dudes. Créele a Dios. Tu esposa tuvo... Tu esposa ha sido golpeada con enfermedades. Creo que este es tu laboratorio. Mi laboratorio. Tu esposa es tu laboratorio. Sí, lo es. Tu esposa tenía un latido irregular. Así es. Dime sobre eso. Bueno, pasó... Fue antes de que naciera mi hija. Mi esposa comenzó a tener un latido irregular y duró casi por tres años, Sid. Y estábamos en este desafío y decidimos que... Es frustrante cuando estás en la palabra de Dios y predicas la palabra de Dios. Y las cosas comienzan a pasar en tu vida. Puede ser frustrante. Entonces... Ah, pero ¿sabes qué? Creo que eres atacado para que dejes de hacer lo que haces. Pero en vez de que lo que el demonio hizo por mal... Dios lo creó. ¡Sí! Sí, él lo hizo. Sí, sí, me gusta ese versículo. Sí. Amén. Y estábamos... Estábamos en medio de un servicio y mi esposa... Había un hombre de Dios que hablaba y mi esposa liberó su fe. Él recibió una palabra de conocimiento que decía, alguien tiene latidos irregulares. Mi esposa liberó su fe para sanidad e inmediatamente, Sid, su corazón se volvió regular desde ese momento. Gracias, señor. Gracias. Y nunca más ha vuelto a ser irregular. Ah, me gusta eso. Sí, sí, sí. Lo mejor que la ciencia médica puede hacer es que ellos te ponen esas placas y te dan electrochoques. Me gusta esto mucho más. Así es. Verás, tú enseñabas y yo estaba fascinado sobre la Pascua, la comunión y el Éxodo y que no había un solo débil. Enseña un poco sobre eso. Bueno, la Biblia lo dice en Éxodo, que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, la Biblia dice que justo antes de salir fueron instruidos por Dios para festejar la Pascua. Y debían comer pan sin levadura y debían asar un cordero y poner la sangre en los postes de la puerta. Bueno, la Biblia dice que el ángel de la muerte pasó por ahí. Y vemos eso en las Escrituras y las personas enseñan sobre eso. Pero no nos enfocamos en lo que pasó después, Sid. La Biblia declara en Salmos 107 que no hubo ningún débil entre ellos. No enfermos. Y esa palabra significa enfermedad. Y debes imaginarte, ¿cuántos estarían enfermos después de 430 años de esclavitud sin servicio médico? Había leprosos, había toda clase de personas con enfermedades, pero la Biblia dice que cuando participan de la Pascua... ¿Sabes qué estoy pensando? El gobierno no tiene respuestas para el servicio médico. Es cierto. Pero Dios tiene la respuesta para el servicio médico. Absolutamente, absolutamente. Porque, Sid, lo que la iglesia necesita entender es que Dios es un Dios de pactos. Él es un Dios de pactos. Lo que significa es que Él tiene, y quiero ser claro en lo que digo, Él tiene en lo absoluto que honrar su palabra. Él no puede. Dios dice en Salmos que Él ha puesto su palabra por encima de todo. Lo que significa que Dios está obligándose a honrar su convenio, y la Pascua es un convenio. Y lo que pasó es que cuando hicieron la Pascua, liberó el poder sobrenatural de Dios, y fueron sanados instantáneamente. Así que ninguno estaba enfermo. Pero, ¿qué crees, Sid? Lo mismo está disponible para la iglesia ahora. Porque, ¿sabes qué? Esa era una sombra. Ahora sí, en la sombra de la sustancia. ¿Cuántos? ¿Un par de millones de personas? Es correcto. De todas las edades. Salen de la esclavitud. Salud horrible. No doctores. No abogados. ¡Qué mundo! Pero no había uno. Me refiero, esto es asombroso para mí, Keenan. Es cierto. Había ningún enfermo entre ellos. Nadie tenía problemas con su memoria. Nadie tenía cáncer. Nadie tenía problemas de corazón. Nadie tenía artritis. Debajo de la sombra. ¿Qué pasa cuando estás frente a frente con lo real? Cuando volvamos, haremos eso. Prometido.